¿Qué pasa con los compañeros de la Administración? Ya acudimos a las autoridades, a la región metropolitana y no han hecho nada y por eso es nuestra protesta, mientras no lo solucionen vamos a seguir aquí. Nadie le da permiso y sustrae los documentos, los archivos de nosotros, de los empleados y los libros de asistencia, porque él se cree el director, no sé, y siempre anda humillando, tratando mal a los compañeros. Nosotros ya fuimos a los derechos humanos, Fiscalía y la Mujer, hemos ido ya a las autoridades y lo que le hicieron, vino la región metro y lo que le hicieron nada más fue una audiencia por cinco días, ya que él merecía el despido porque camina armado en la institución, que es del gobierno y no puede nadie andar arma ni portar arma. No tiene ningún cargo, él simplemente ahorita es que dice que le dieron a partir del 20 de noviembre un cargo del COVID. Cuando eso, ¿quién lo tiene que llevar este CA? No es él, es empleado, es empleado de la Secretaría de Salud, pero ellos, las autoridades saben, el doctor Harry Bu sabe de esto, la abogada Brenda Pinto también, y solo ha dicho, lo voy a trasladar, lo van a despedir, pero esto viene desde junio y no han hecho nada. Él se cree, dice que él fue militar y por eso amenazaba a muerte a la licenciada Sandra, de hecho hay denuncias, ha amenazado a mi persona, hemos visto que a unos compañeros le ha puesto la pistola, a Pedro Flores y a las compañeras, a la administradora le ha faltado el respeto, no en una vez, varias veces, a otra compañera, licenciada en enfermería también, Gemma María Rodríguez también le ha faltado el respeto y a la licenciada Sandra también la amenazó a muerte.